la universidad de la calle de la bacana 105.7 gracias por estar aquí compartiendo en este show en la facultad del chisme voy a hablar voy a que quiero que me dediquen unos minutos mi compañero para este programa es tuyo tú tienes esta mañana si tú quieres miren karen ya por dijo una frase en la facultad no ha llegado a la facultad karen ya por dios algo muy interesante ya dijo que las mujeres que se respeta pide karen ya por arreglo que lo arreglo el versículo lo arreglo el de el de shakira verdad lo arreglo oye brillante karen ya por no sí 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 una estrella qué opinan el pac usted como mujer si ella tiene su marido y el marido resuelve y es pudiente porque perfecto que le pide que pida verdad claro y ella le parió de un muchacho ya y todo es que es que ahí es que yo me molesto con que con que señores el concepto de pedir es cosificar ellas están cosificando ya misma porque la mujer cuando pide que cree que el que le va a dar sea su marido su papá sea dios no le va a pedir para atrás y por qué que la mujer que dale que yo oigo muchas mujeres yo siempre he tenido una cosa si tú estás con una tipa tú tienes que saber con quién que tú te estás metiendo lo primero entonces si tú sabes que en el caso de karen ya por es una mujer que desde hace muchísimos años ha representado cierto estatus tú sabes que tú tienes que ser un tipo bien para llegar claro que sí tengo que tener mi feria ahora escúchenla escúchenla y como el salido no se hace esperar y ahí están unos cuantos en los comentarios del vídeo las mujeres de este tiempo no piden las mujeres facturas hoy el original ahí vamos ya miren ustedes quieren que esto es posible miren eso miren 60 pesos el peaje eso es lo que 60 pesos el peaje me quedan 40 pesos verdad pasa los cuartos como el favor conmigo nos relaje con mi cuarto nos relaja en el favor cuarto cuarto es así cuánto pero cuánto promedio es en grande es más a ella le toca más de lo que le toca él no en ese caso mira en ese en ese caso es que se se destaca que el hombre al final es más leal que la mujer la vida entera pero eso se cae de la mata el hombre se hace millonario se queda con la de él ya con eso calcula no no pero pero está bien pero lo que ella dice es cierto que la mujer que que la mujer no sólo factura que la mujer pide pide también no la mujer piden todas siempre todas pero pero yo lo tú lo ves mal que una mujer te pida claro que sí o sea en este contexto tu mujer que tu mujer que tu mujer te pida o se mato si está mal porque después cuando yo le pida para atrás no va a querer a ver si no porque si tú me pagaste el salón no es para no es para no es para mojarme los moños por ejemplo sí pero a lo que yo me refiero o sea es tu pareja no sí claro que mi pareja pero lamentablemente nadie es tan bueno como para darte algo sin esperar nada a cambio está bien tú espérate espérate tú te fajas te arrodillas le pide a dios bendiciones bendiciones y bendiciones y dios te pide está bien yo te voy a bendecir pero ámame y cree en mí o sea todo el mundo está pidiendo algo a cambio en ese no 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 pero verdad en ese concepto de la mujer dije no porque yo el hombre que me pide algo a cambio a mí se guayó conmigo no mi amor pues no pida tú de primero tú tienes que aprender que el hombre trabaja para todo el mundo y la mujer para ella lo del hombre para ella y los de ella son para ella yo siempre lo he dicho eso era eso así no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero así eso es por naturaleza por y por qué porque yo todavía no han captado el asunto el hombre por natural por naturaleza se necesita sentir suplidor y porque usted no puede ayudar también al hombre lo que pasa es que lo que ustedes quieren de la mujer es otra cosa no necesariamente el dinero porque ustedes como hombre el ego de hombre no le deja pero cuando el hombre cae en olla cuando el hombre cae en olla usted lo votan cuando el hombre cae en olla si hay una relación que es estable no lo votan no lo votan 5 6 2 27 3 2 es para la experiencia de ti mujer tu experiencia tú que está escuchando el show tu experiencia tú le tienes tu marido tú le pides a él tú le pides a él a tu marido ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos la uca helo buenas cuando te dijo la mujer ya yo te estaba marcado no 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 tú tú no aplica tú no aplica dale tú eres mío ok el cumpleañero dale cumple mira jurado que cada vez que jose abre la boca para opinar se gana 10 e ire el más gracias a dios gracias a dios la mujer no necesita pedir el hombre tiene que aprender a como dios en el padre usted necesita tú no es mi amor que tú necesitas preguntarle preguntar todos los días frontal que esto necesita gracias cumpleañero hermanito un abrazo el cumpleañero ha dicho algo muy interesante no andaba con la esposa al lado si seguro ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos hola el obra dime mío y la compañera si hay que sufrir si tu esposa tu mujer hay que darle pero por ejemplo dile a ella dile a una mujer que dure que dure un año manteniendo un hombre y es fácil no la vida entera tú cargas con ella en olla y ella no carga con nadie exacto todo el tiempo yo te tiró la bomba y se fue y se fue lo primero lo primero que hace un hombre cuando está ligado ustedes todos lo saben porque todos están ligados para que no parezca un programa grabado para que no parezca un programa grabado a las seis y tres y lo hemos hablado este tópico a propósito de lo que Karen ya por cuál es la experiencia de tuya por ejemplo en el fatuque tiene tu pareja tú le pide a tu pareja ahora mismo él no yo no tengo ni que pedirle para que él no se la pide él te la da tú me todo lo día él te pregunta una foto pero todo lo día él te pregunta cada vez que te levanta que tú necesitas hoy no me envoqué responsable pero como responsable y tú eres hija de él él te adoptó vamos a llamar a recursos humanos pero como así yo me refiero a responsable no me refiero a que él tiene una responsabilidad conmigo me refiero a que cuando que cuando él es responsable es porque no estamos hablando de chele tú me entiendes que no es cheleado y que toma esos cinco mil pesos no cuando es una foto es una cosa responsable cuando me la mantis a él te manda una captura sí o sea él es responsable él asume su responsabilidad conmigo y él no tiene no él no tiene responsabilidad entiende el concepto de cuando yo me refiero es una suma responsable no estoy diciendo que él es responsable y porque él lo hace porque le nace porque le da la ganadería tiene un date nacido depositar una cosita pero no lo necesita como que no no como que no lo mismo que te devuelve atención y él no te atiende a ti atención detalles está comprando a cinco mil la atención ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos vamos a abrir la línea de las damas el ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos el problema tuyo la universidad de la calle y la línea de damas es el ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos hello dale bro dale dale rapidito no lo tumbe latín hello se fue se fue hello buenas manito hoy vamos a hacer lo siguiente vamos a permitirlo caballero porque el tema está interesante pero en este tiempo aplica las damas para saber si están aplica están de acuerdo con él con el va ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos hello buenas no no ministro damas 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 a los tigres míos dama ladrona como poner faladrona que robes no si no es un robo yo nunca entendí yo nunca entendí más respeto vamos a organizarnos porque quizás que tú no tengas esa capacidad de hacerlo es otra cosa calma el pueblo calma están excitados hello buenas no no damas brother damas no vayan el cemento fatales vamos a esto la línea de damas es el ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos vamos a organizarnos la mujer de radio ahora sí cuéntame cómo tú te manejas con tu pareja tú le pides o él tiene que darte solo no él me da sin yo pedirle ahora bien eso es recíproco como así que no tiene dinero lo que sea yo quiero salir con él y él no tiene yo factura pero un día pero un día y porque no puede ser un día tú y un día hermano vamos a escuchar a bendito oyente del tipo de chica discúlpa me estoy hablando y es verdad y es verdad brea yo estoy aquí yo soy su esposa ya va ya va ya va ya va qué tiempo tienen juntos ustedes ocho años ocho un aplauso señor y en esos años en esos años cuánto ya cuántas veces ya está depositado no ya está poniendo un tal sácalo del aire gracias por la llamada señores vamos a vamos a calmarnos este es un tema didáctico en esta bendita universidad del día el sistema lo está bloqueando señores ocho cero nueve cinco seis doventa y siete tres dos y luego entonces ya ya va apretame la guira entonces ya ahí venimos entonces con los caballeros ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos le pregunto le pregunto lo siguiente a ustedes a mí sí jose uno no puede de una manera o sea no podemos poner como que todo al extremo por ejemplo alguien dijo algo ella dijo cuando él no tiene yo le doy o sea él siempre tiene que poner de cada año un día cuando la mujer un día puede decir yo pago sí o no latín yo tengo una pregunta brea sí eso está bien pero tengo una pregunta porque el hombre tiene que pagar el apartamento y ella la luz es el chile que yo no entiendo porque tú el apartamento y yo el apartamento y tú el internet mil dos mil doscientos porque eso es relativo y proporcionar en lo que gana la pareja y eso lo discutimos a no pues vas a trabajar para que buscan mi amor yo trabajo y gano mi dinero el único pájaro que no le interesa no le importa si lo votan a la mujer como así que no le importa porque va para la casa el marido tiene que bregar ahora el marido lo vota el marido tiene que rogar por favor no me vote en los buenos hermano bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la llamada afuera verdad porque está complicado el sistema son mucha gente son muchas personas escuchando el show mucho pero pero está fuerte esto yo quiero mandar un mensaje desde aquí con mucho respeto atención esta es mi cámara cierto un mensaje al novio de nelfa ponme la musiquita de noticias ahora el micrófono por favor ponme la musiquita de noticias un mensaje al novio de nelfa atención amigo en peligro de nelfa cobra su dinero aquí ok no una pasantía hola buenas hola si chica cómo estás bien y ustedes bien qué opinas de este tópico la como tú te manejas con tu pareja en el momento que la pareja no tenga la mujer también puede aportar pero y porque en el momento porque no lo hacemos mi estimada amiga un mes paga la mujer sea lo que se haga la cuenta para los que sintonizaron ahora hola hola estamos hablando de karen ya porque dice que el hombre tiene que darle a la mujer y eso como tú te manejas con tu pareja claro sí pero yo le doy más a mi pareja que la misma esa es esa es la de la misma vamos a organizar están excitados mis compañeros y no me molesta y no me molesta pero también puede ser 50 50 claro ok a qué te refieres cuando le das más qué tiempo tiene junto y tú ganas más que él casi 10 años tenemos juntos qué lindo y tú por ejemplo en que en que tú le das más que a más a él en todo atención dinero de todo por ejemplo tengo problemas en que si él me dice mira estoy corto yo lo que sea yo se lo doy esas son las mujeres que este país necesitan verdad claro dice a veces que si tú tienes una prima no ella misma gracias por tu llamada pregúntale si está dispuesto hasta que llame para del apartamento y el hombre la luz ya yo ya yo que me se tapa cuál la deseo por el ser humano yo pido un aplauso para esta dama que es bueno aprender nelfa tú sabes que yo no quiero una que yo tenga como te digo es que a veces tú quiero una persona no es que me de que no sea abusiva porque hay mujeres que son como lo altita total que para tú verla tiene que pagarle entonces tú tienes si tú tienes una pareja que toda la semana está calculando cómo sacarte dinero total tú no puedes seguir en esa relación pero déjeme del texto para cogerlo para instagram verdad dios mío diablo qué vaina yo tengo pero como antes pero acá dios mío oye tú no necesitas una pareja no es que tengas que darle a diario si tienes una pareja que está planeando cómo quitarte el dinero cada semana inventando historias y todo para que tú saques de tu bolsillo para llevarle a ella yo creo que no es la relación ideal porque como la mujer hay mujeres que dicen no es que tú tengas que darle mujeres que el tipo no te quite porque un tipo que toda la semana te me amó esto me amó lo otro a poner clavo y el ser hombre miren lo que vivió la pobre nelfa que hoy en día es una mujer sufrida adolorida nelfa es una mujer que hoy está triste que hoy quiere cambiar su mundo porque porque todo se lo daba un fatal me harte de ayudar me harte de motivar incentivar yo no he parido hombre para todavía ni muchachos para estar incentivando al otro y enseñando a ti nelfa hasta el presente oye lo que yo voy a decir nelfa hasta el presente de cumpleaños tenía que comprárselo ella el que se iba a hacer ella misma eso no tiene madre cuando la mujer te da dos mil pesos cuando la mujer te da dos mil pesos te ha sacado 15 es decir no te está dando nada te está dando se está quedando con tres y te está devolviendo tres mil dos mil que hablen los hombres que ustedes no querían llamada de hombre a usted le gusta esa vaina no 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 a cuál es que ahora y si usted no le gusta esa vaina usted aún ha arrancado que 809 56 227 desde donde usted no quería llamada de hombre y es una falta de respeto como que no segmentar las llamadas y todo el mundo igual ahora llamar a las mujeres porque esta vida buenas tardes rector te pido disculpas por la idea de estos fatales de no tomar llamada de hombre la recibo la recibo su disculpa pero te voy a solucionar el tema brea esto es simple si quiere que la mantenga como si yo como si fuera mi hija que se someta a mí como si yo fuera su papá nadie está pidiendo nadie está hablando aquí de que mantengan mujeres como si fuesen hijas aquí lo que estamos hablando de que a pesar de que la mujer tenga lo suyo el hombre tenga aunque sea la intención de decir mi amor que tú necesitas o la mujer en este caso como es el caso de Karen ya porque tiene quizás lo de ella y ella le pide a su marido pero que si la mujer tiene lo suyo no necesita nada una vez uno de mis mentores jose la luz dijo algo que fue controversial que dijo que él decía que había muchos actos de tipo haciendo violencia y eso él decía que a veces la mujer se pone aceptarle cosas a los hombres decía algo similar me corrigen y que por eso hay hombres que se sentían con posesión con poder mira como este oyente dice si tú quieres porque el problema es que tú eres liberal independiente a una cosa pero entonces también el tipo tiene que dártelo todo es que lo que yo digo brea es que nadie da nada de que sin esperar algo a cambio mujer el que te brinda una cena olvídate que aunque no pero es no 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 brea vamos a estar claro una bendita cena vamos a estar claro con una amiga mía yo salgo y vamos a cenar y si nos comemos un picapollo dividimos mitad y mitad y los dos pagamos cien y cien dos cien dos porque somos amigos y no hay nada no hay yo no estoy esperando nada el que invita paga manito no 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 si tú te le quieres como si tú te le quieres como eso o sea si tú que si tú quieres yo yo si yo me lo quiero si yo quiero comerme el picapollo completo lo pago yo helado buenas en la vida helado buenas brea brea dime bro yo tengo un sistema a ver si yo estoy equivocado yo llevo mi sueldo yo llevo a mi casa todo más resuelve y yo me encargo después y me como una cervecita yo me busco por ahí pero ya llevo todo lo que me gano yo a mi casa un aplauso para ti está mal pasando si ella se pone mala ella ella es una hija de del pájaro malo porque el tipo lo entrega todo ella es buena administradora es ahí que él está poniendo el punto donde está el problema de las de las parejas ahora mismo que nosotros queremos ocultar lo que no ganamos yo lo voy a dejar ahí para y esta historia continuará te ríe verdad te ríe verdad dime te ríe tu pareja sabe cuando tú te ganas yo se lo he quitado en mi casa yo lo he quitado yo lo pongo hoy hasta lo de aquí la universidad de la calle viene la facultad del chisme pendientes el rector mandó a la competencia para la sala de tareas tan quemado y y y y y